Francia tiene un nuevo presidente y no precisamente se trata de un político de oficio, sino todo lo contrario. Se revela las millonarias inversiones que durante los últimos 13 años ha realizado el Partido Socialista en empresas como SQM, Pampa Calichera, autopistas eléctricas y cajas de compensación, entre otras. Hubo inversiones que consiguieron un claro error. Primeras víctimas fatales del sistema frontal, dos personas fueron arrastradas en su vehículo por el río Rapele, en la localidad de Montepatria. Gracias por ver el video.